El Corte Suprema pide información de nueve parlamentarios mencionados en caso Odebrecht. No vamos a permitir que esa manzana podrida pueda perjudicar esta gran revolución de la infraestructura. Presidente Santos arremete contra la multinacional Odebrecht. Procuraduría llamará a exministra Parodi por caso Odebrecht. Estados Unidos revisa política antidrogas y aumento de cultivos ilícitos en Colombia. Aprobado en primer debate estatuto de oposición en el Congreso. Escupitajos, gritos y bloqueos marcaron Cabildo por la venta de la ETV. Armada norteamericana despliega sistema antimisiles en Corea del Sur. Colombia vence a Ecuador en la apertura del hexagonal final del suramericano sub-17. Madrid vence a Nápoles y avanza en la Liga de Campeones. Arsenal de Ospina termina goleado por el Bayern. Buenas noches. La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Congreso certificar la calidad de aforados de nueve congresistas mencionados en el caso Odebrecht. Los parlamentarios aparecen mencionados en dos anónimos que llegaron al alto tribunal. A través de un oficio dirigido al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, la magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Salazar, solicitó información detallada sobre nueve congresistas que fueron mencionados en dos denuncias anónimas presentadas ante el alto tribunal. La magistrada pidió concretamente que se certifique la calidad de aforados de los congresistas Esta petición se hizo con el fin de poder determinar si la Corte es competente para adelantar las investigaciones correspondientes en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Igualmente, la Corte aclaró que una vez reciba la información por parte del Congreso, evaluará la denuncia presentada para determinar si hay lugar a abrir una investigación preliminar contra este grupo de senadores y representantes a la Cámara. Ratificó la magistrada Salazar que actualmente curso una investigación preliminar contra el senador Bernardo Miguel Elías Vidal y que dentro de ese mismo proceso se adelantarán las respectivas diligencias contra los demás parlamentarios implicados, al parecer, en este escándalo. Desde el departamento del Chocó, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que su gobierno no permitirá que una manzana podrida afecte las obras de infraestructura del país. Esto al referirse al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. El presidente durante la entrega de la ampliación del aeropuerto de Quibdó-Chocó sin mencionar de manera directa a la firma Odebrecht, cuestionada por sobornos en el país y dijo que una manzana podrida no va a dañar los avances en la infraestructura que ha hecho su gobierno. No vamos a permitir ni el vicepresidente, ni el director de la ANI, pero sobre todo ni el presidente de la República que una manzana podrida, una sola, una sola empresa que como hemos visto era una empresa criminal que estaba penetrando hace muchísimos años gobiernos a lo largo y ancho de América Latina, inclusive también en el África, tratando de sobornar. No vamos a permitir que esa manzana podrida pueda perjudicar esta gran revolución de la infraestructura que estamos realizando en Colombia. El jefe de Estado también se refirió a una reclamación que Odebrecht hizo a su gobierno por 700 mil millones de pesos. Esa empresa le hizo una reclamación al gobierno por la ruta del Sol 2, la que fue adjudicada a través de un soborno, no en mi gobierno, pero le hizo una reclamación a este gobierno y esa reclamación no tuvo ningún éxito. Dijo que en Colombia fue penetrada por sobornos, pero su gobierno le hizo a esa empresa un muro para que no pudiera penetrar tras argumentar que Odebrecht quiso participar en 22 obras donde solamente ganó una a Frank Khalid. O sea que a esta empresa, en mi gobierno, le ha ido como los perros en misa, le ha ido muy mal que nos haya querido penetrar muy posiblemente, como lo hizo en todos los gobiernos, pero aquí no pudo y ahí están las pruebas. El presidente Juan Manuel Santos también pidió a los que están investigando no generalizar porque hay contratistas buenos en el país. Y el procurador general Fernando Carrillo anunció que llamará a declarar a la exministra de Educación, Gina Parodi, en medio de la investigación que adelanta por posibles irregularidades en el contrato para construir la vía Ocaña-Gamarra, al que estaba vinculada la multinacional brasileña. El jefe del Ministerio Público explicó las líneas de investigación que adelanta por las posibles irregularidades contractuales que beneficiaron a Odebrecht y en la cual estaría involucrada la exministra Gina Parodi, de quien dijo no descarta, sea llamada a declarar. No le podemos apostar al populismo, aquí no le podemos apostar a las condenas sin pruebas. Yo creo que la clave aquí es que nos permitan a las instituciones de control y a la justicia funcionar. Nosotros recibimos, ustedes ya lo saben, la declaración de la doctora Cecilia Álvarez y seguramente vamos a convocar a la doctora Gina Parodi también con el ánimo simplemente de comenzar a esclarecer todos los hechos que han rodeado lo que ustedes conocen. El senador Ernesto Macías y el abogado Jaime Lombana, entre tanto, se quejaron en la Procuraduría en contra de Cecilia Álvarez y Parodi. Los quejosos hablan de un conflicto de intereses por haber firmado el COMPES, que en el 2014 dio vía libre al otro sí para la vía Ocaña-Gamarra del contrato de la Ruta del Sol 2. Ellas como ministras, como funcionarias, presuntamente estarían incurriendo en conflicto de intereses en violación a las normas del decoro y la transparencia de los funcionarios. Teniendo intereses, no hubo impedimentos por parte de ellas para intervenir en esto. Por las presuntas irregularidades, la Procuraduría ya escuchó al exministro de Transporte, Cecilia Álvarez. De otro lado, Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos-Presidente, en un comunicado de prensa, negó conocer la encuesta por la que se pagó un millón de dólares y que fue contratada por la empresa Odebrecht para, según revelaciones del fiscal, buscar una aproximación al gobierno del presidente Santos. Roberto Prieto dijo no tener ningún conocimiento de que la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos haya recibido una encuesta como aporte de la multinacional brasilera Odebrecht y aseguró que la campaña tuvo su propia firma encuestadora, Conecta. En la campaña no tuvimos conocimiento de la investigación que Odebrecht le contrató a la firma Paddington. Prieto entregó un balance de los dineros de campaña. Entre tanto, la empresa de publicidad Sancho envió un comunicado respondiendo a los señalamientos de la fiscalía que la vincula con el escándalo de Odebrecht. Esta información fue proporcionada a la fiscalía hace varias semanas, cuando se llevaron a cabo entrevistas sobre el particular. Sancho aseguró que seguirán cooperando con las autoridades si lo requieren. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, reveló que el próximo jueves recibirá de la fiscalía las pruebas sobre las supuestas irregularidades en la financiación de las campañas a la presidencia en las elecciones del año 2014. El magistrado Alexander Vega se reunió hoy con el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien le manifestó que ya tiene en su poder toda la información derivada de la investigación de Odebrecht que podría servir para determinar si existieron irregularidades en la financiación de las campañas de Óscar Iván Zuluaga y el presidente Juan Manuel Santos. El día jueves se reúnan los magistrados instructores, el doctor Carlos Camargo y la magistrada Ángela Hernández con la fiscal que lleva el caso de Odebrecht en la fiscalía para hacer remitidas las pruebas que encontraron en ambas investigaciones. Las sanciones que podría imponer el Consejo Nacional Electoral por estos hechos irían desde una multa económica hasta la restricción para que el partido no pueda presentar candidato en las próximas elecciones presidenciales. Los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos empezaron hoy una revisión de la política antidrogas con especial preocupación por el incremento de los cultivos de la hoja de coca y la búsqueda de una estrategia que permita disminuir la producción de cocaína en las selvas de Colombia. Durante cinco horas se reunieron altos funcionarios de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le expuso al secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, William Bromfield, la política puesta en marcha desde principio de año para intentar detener el crecimiento de los cultivos de hoja de coca que en este momento supera las 100 mil hectáreas. Y ya hoy tenemos 48 mil, 45 mil hectáreas cubiertas por planes de sustitución y tenemos la meta de 50 mil hectáreas para erradicación forzosa de los cultivos más grandes y de los cultivos que han rechazado la posibilidad de sustituir. El gobierno de Colombia busca que Estados Unidos no reduzca la ayuda antidrogas. Yo cuento es con que los aumenten. William Bromfield se reunirá mañana con el presidente Juan Manuel Santos y a fin de semana regresará a Estados Unidos para exponer ante su gobierno y ante el Congreso la situación de cultivos de hoja de coca en Colombia. Y las comisiones primera de Senado y Cámara en una sesión conjunta aprobaron el Estatuto de Oposición que según el gobierno hace parte de los acuerdos de La Habana, pero no fue creado para favorecer a la guerrilla de las Farc. El proyecto de Estatuto de Oposición pasó hoy en el primero de los tres debates que debe cumplir en el Congreso y que según el gobierno no es para las Farc. Ofrecerá garantías para todos los partidos de oposición que recibirán financiación adicional para su funcionamiento. Además establece que los candidatos derrotados ocuparán curules en el Congreso, las asambleas y los consejos. Habrá una Procuraduría Especial para la Oposición y tutela de protección de los derechos de la oposición. Este Estatuto de Oposición es tal vez uno de los instrumentos esenciales en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Recordemos que las Farc van a desarmarse para desaparecer como movimiento armado en Colombia, transformarse en partido político sin armas. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque acabamos de firmar una paz que implica que no se vale en Colombia la oposición armada ni violenta. Pero entonces hay que dar garantías para que se pueda hacer la oposición pacífica y desarmada. Votamos negativamente este Estatuto porque nos parece mezquino e hipócrita, no da cuenta de los verdaderos problemas de la oposición hoy en Colombia, la persecución judicial por parte del gobierno, el uso o desbordado de recursos públicos en propaganda gubernamental, comprando medios de comunicación. El Estatuto de Oposición beneficia a todos los colombianos y en el caso presente, particularmente al partido de Uribe, el partido que apoya la guerra, que está en oposición a este gobierno. Los voceros de la FARC en el Congreso también aprobaron este proyecto que, según Pablo Cruz, le va a servir más al uribismo que al partido político que surja de los acuerdos de La Habana. El Ministerio de Defensa ya tiene el listado preliminar de 420 militares que podrían ser los primeros en recuperar la libertad con la aplicación de la Justicia Especial para la Paz. El gobierno enviará a la Secretaría de la Justicia Especial para la Paz el primer listado de candidatos a beneficiarse con este nuevo modelo de justicia. Llevamos ya alrededor de unos 400, 450, que esperamos apenas la Secretaría de la JEP esté ya funcionando, lo que esperamos sea esta misma semana, tramitar esos listados y empezar a tener en breve tiempo libertad para nuestros hombres. Una vez creadas las salas del tribunal, se espera que sea mayor el número de militares beneficiados. Les va a garantizar a esos 1.200 hombres que están privados de la libertad y a esos cerca de 3.500 o 3.800 más que tienen la potencialidad de ser investigados, un final en sus causas judiciales. Todos los investigados relacionados por hechos ocurridos durante el conflicto se podrán beneficiar. El proyecto genera impunidad, no, genera la oportunidad dentro de una justicia transicional que, como ustedes muy bien lo saben, es una justicia para atender las circunstancias de este conflicto y lograr la solución del mismo, lograr esos niveles de tolerancia, esos niveles que van a permitir la construcción de una verdadera paz estable y duradera. Con estas respuestas, el gobierno da por superada la polémica con los militares retirados que siguen manifestando temores sobre los alcances de la justicia especial. El gobernador del departamento de Antioquia, Luis Pérez, propuso la utilización de helicópteros para las labores de fumigación de los cultivos ilícitos. Aseguró el mandatario que esto permite una mayor precisión en este tipo de labores. Con aspersiones desde helicópteros. Así propone Luis Pérez que se acabe con los cultivos ilícitos que en los últimos tiempos se han triplicado en el departamento. Yo sí creo que uno puede ir en un helicóptero, generalmente los sembrados de coca son pequeños, son pedazos de una cuadra de menos de una hectárea. Un helicóptero puede llegar en un momentico a nivel bajo y fumigar puntualmente la zona que tenga cultivos ilícitos y pasar a otra zona y no perjudicaría a nadie. El gobernador criticó fuertemente la falta de eficacia en la erradicación manual. Y en un titular dice, en Briseño, en seis meses no se ha arrancado una hoja de coca. Esos ya son unos mensajes, digamos, preocupantes en el sentido de que la siembra sigue. Y uno no observa en Ituango que los sembradores de coca estén protestando porque no le están llegando ingresos. El gobernador de Antioquia afirmó que el comercio de la pasta de coca sigue vigente a la fecha en municipios que históricamente han tenido presencia de las FARC como Ituango y Valdivia. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre muertes de mujeres que se han practicado cirugías estéticas. Según Medicina Legal, se pasó de 13 a 30 casos en el último año. La muerte de Johanna Leiton, una mujer de 34 años, víctima de un procedimiento estético mal realizado en la ciudad de Cali, revivió esta problemática en el país. Según el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, sigue aumentando la cifra de muertes por malos procedimientos estéticos. En Colombia se ha incrementado en el último año un 130% las muertes en tratamientos médicos. Y lo que estamos hallando es que los procedimientos en la mayoría de los casos son realizados por personas con un gran desconocimiento de la medicina. Sin embargo, el doctor Ernesto Barbosa, vocero oficial de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, dijo que la sociedad tiene diferentes cifras. En Medellín se llevan más o menos unas seis víctimas fatales este año. En Bogotá hay una víctima fatal y en Cali hay otra víctima fatal. En el 2015 se registraron 13 muertes, 30 en el 2016 y en lo que va corrido del año se han registrado dos muertes en Bogotá y en Cali. Sobre esta situación, el doctor Barbosa dijo que el problema en Colombia es que no hay leyes al respecto. En Colombia lo que está pasando es que no hay una legislación con respecto a los procedimientos de cirugía plástica estética. Han tratado de pasarse varios proyectos de ley, pero siempre los proyectos de ley terminan disueltos en el Congreso de la República. Colombia es el quinto país en el mundo donde más se realizan procedimientos estéticos y plásticos. Por presentar un mal servicio a sus afiliados, hoy fueron suspendidas las licencias de 5 EPS que atendían a pacientes en el departamento de La Guajira, en el norte del país. La Superintendencia Nacional de Salud suspendió la licencia de 5 EPS en el departamento de La Guajira al considerar que el servicio que prestan en esta sección del país no es completamente óptimo. Los usuarios de las entidades prestadoras de la atención en salud, Confacor, Comparta, Cotsalud, Ambucú y Nueve EPS del régimen subsidiado, que son más de 66 mil, manifiestan su preocupación porque en la EPS donde fueron asignados, les toca reiniciar con los procesos y tratamientos. Me tocó trasladarme ahora a la nueva EPS de Confamiliar, que aparezco allá registrado sin ninguna autorización, sin ningún previo aviso y consternado porque de verdad que una persona que viene con tratamiento en el caso de cirugías, en caso de tratamiento constante con la hipertensión, me encuentro aterrado ahora porque terriblemente apareció en otras 9 EPS. Por la cantidad de quejas que se registran en el departamento de La Guajira por la mala prestación del servicio de salud, llegó hasta Río Hacha, la red de protección al consumidor con el fin de recepcionar las inquietudes y brindarles una pronta solución. Nosotros lo que hacemos es indicar paso a paso para que esa queja que el consumidor coloque en conocimiento de nosotros sea efectiva. Esas quejas van direccionadas en el tema de salud, pues se dará traslado a la EPS para que sea esta quien responda frente a la inconformidad del usuario. Pese a la preocupación por la mala prestación del servicio de salud en La Guajira, usuarios esperan que la Super Salud siga tomando decisiones que permitan mejorar el panorama de este sector en la península. Colpensiones inició un programa piloto para revisar el estado de la historia pensional de los actuales trabajadores, esto con el propósito de evitar traumatismos en el momento de que los colombianos empiecen a tramitar su pensión. El grupo Éxito es el mayor empleador privado del país con más de 42 mil colaboradores. En los últimos tres años se realizó un programa piloto con Colpensiones para sanear las inconsistencias en las historias laborales de los empleados y ex empleados, con el fin de agilizar los procesos de pensiones. Que por la confianza que hemos construido nos permitió entrar a hacer un proceso masivo de corrección de historias laborales para empleados y ex empleados de la organización, beneficiando un total de 65 mil personas. Cerca de 5 mil 400 empleados del grupo Éxito que están a punto de llegar a edad de pensión corrigieron su historia laboral. La cifra más grande, más importante, Colombia Colpensiones tiene cerca de un millón 250 mil pensionados. De ese millón 250 mil pensionados, 250 mil pensionados están en Antioquia. Es decir, acá es donde hay una gran proporción de los pensionados de Colpensiones y esto es gracias a la labor obviamente que ha hecho la entidad. Este programa piloto se pretende replicar en otras empresas con el fin de que los empleados tengan actualizadas sus historias laborales para agilizar los procesos de jubilación cuando llegue la hora. Escupitajos, insultos, bloqueos en vías y hasta detenidos dejó la segunda jornada de Cabildo abierto por la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. El sindicato de la empresa se retiró del foro argumentando que faltaban garantías. Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa advirtió que la venta de la empresa se debe concretar antes de finalizar este año. La tensión por la venta de la ETV llegó hoy al límite. En medio de la intervención del alcalde Enrique Peñalosa en el Cabildo abierto, quienes apoyan la venta y quienes no, por poco desatan una batalla campana. El irrespeto tocó fondo cuando este hombre, como se aprecian las imágenes, escupió a la concejal Lucía Bastidas. Me escupieron, me agredieron físicamente por pensar distinto. El hombre fue retirado por la policía. Afuera del recinto, decenas de trabajadores exigían que los dejaran entrar. ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde están todos los entes de control? Voceros del sindicato afirmaron que la administración llenó de funcionarios el auditorio y no les brindó garantías en el debate. Este es un cabildo cerrado y no un cabildo abierto. En medio de gritos y arengas, los sindicalistas se retiraron del lugar. En otros escenarios será la lucha. Retirémonos de esta farsa. ¡Vámonos! Luego, acompañados de algunos concejales, bloquearon la calle 63. Adentro, Leonardo Puentes, promotor de la revocatoria de Peñalosa, subió al escenario e intentó arrebatarle el micrófono al presidente del Consejo, Horacio Serpa. ¡Vámonos! El joven fue detenido momentáneamente. Se le hizo un comparendo por alterar el orden público y fue dejado en libertad. Finalizado el cabildo, el alcalde Peñalosa reiteró que la venta permitirá construir colegios, jardines y hospitales y centros para los adultos mayores. Estamos convencidos que la decisión es la mejor para la inmensa mayoría de ciudadanos que necesitan colegios, hospitales. Es una decisión difícil, pero es lo responsable y es lo que vamos a hacer. La venta de la ETV se concretaría antes de finalizar este año. Y hasta aquí las noticias. Gracias por su compañía. ¡Feliz noche!